¿Cómo estás hinchas o careros? Espero que te encuentres muy bien en el día de hoy. Nuevas noticias del Deportivo Cali, noticias de la semana pasada, noticias recientes, entrevistas con jugadores lesionados, más sanciones para el Deportivo Cali, esto y mucho más aquí en Solo Cali. Bueno señores, si empezamos estas noticias, vamos a empezar hablando de las noticias de la semana pasada. Vamos a hablar de José Daniel Mulato, canterano del Deportivo Cali delantero, el cual estuvo unas temporadas pasadas en las inferiores del Bayern Múnich de Alemania. El jugador volvió al Deportivo Cali con una opción que le dieron los del Bayern Múnich, que le dieran minutos al jugador. ¿Qué pasó? Rafael Duvamel no le dio tantos minutos a este jugador, como ustedes saben, solo se vio en la primera fecha, de ahí para allá muy pocas convocatorias, y Rafael Duvamel no le quiso volver a dar la oportunidad a este muchacho. El Bayern llega a un acuerdo con el Dallas Football Club, equipo de Estados Unidos, de la MLS, y llega a un acuerdo para que el jugador mulatico vaya cedido al Dallas Football Club. Por otra parte, vuelven y juegan las sanciones en el equipo azucarero. Sí, señores, vuelven y juegan las sanciones. Donde la Di Mayor sancionó al Deportivo Cali con multas que suman hasta 21 millones de pesos. Les voy a leer las sanciones que le puso la Di Mayor una vez más al Deportivo Cali. La primera es sanción por la ausencia del DT Rafael Duvamel en la rueda de prensa del estadio Sierra Nevada. La segunda, sanción porque durante el Clásico, según reportó el árbitro, al minuto 78 fue expulsado el recueje bolas de la Tribuna Norte. Motivo, no realizar la forma adecuada su labor. Y la última, sanción porque Duvamel no asistió a la entrevista prepartido en el Clásico y su llegada tarde a la rueda de prensa pospartido. Estas fueron las tres sanciones que le pusieron al Deportivo Cali. Estas tres sanciones en total suman 21 millones de pesos. Y le siguen poniendo multas al Deportivo Cali. Yo creo que estas sí son más legales. Ya que Rafael Duvamel si tiene que llegar a una hora, tiene que llegar a esa hora. No se puede faltar. Y bueno, aquí están las nuevas tres sanciones que le ponen al Deportivo Cali. El lateral izquierdo del Deportivo Cali, Christian Mafla, como ya les había contado en videos anteriores. El día viernes o jueves de la semana pasada, se conoció que no jugarán un mes. Estará un mes fuera de las canchas el jugador del Deportivo Cali, Christian Mafla. Por lo que ya le había contado en los videos anteriores. Tuvo una fractura en el partido contra la América de Cali en el Clásico. Una cancha que no estaba en las mejores condiciones. Y lastimosamente, y estará un mes fuera de las canchas. ¿Por quién lo reemplazará al Deportivo Cali? Solo hay canteranos. O se la puede jugar por Kevin Velasco haciendo el lateral izquierdo. Ahí está Juan José Tello, Brian Montaño, Kevin Velasco con más experiencia. Que creo que será la mejor opción que utilizará Dudamel para reemplazar a Christian Mafla. Y ojo que habló Teófilo Antonio Gutiérrez. En entrevista con el país, una nueva polémica. Hablando de la sanción que le pusieron, la cual no pudo jugar contra el América. Y tampoco va a poder jugar este miércoles contra el Bucaramanga por la fecha número 11. Partido que se tiene que ganar sí o sí. Estas fueron algunas palabras de lo que dijo Teófilo Gutiérrez. Sufro cuando no juego. Hubo mala intención en la sanción. No me imagino el banco sin Dudamel. Esto es fútbol y en cualquier momento puede cambiar todo para bien. Esas fueron algunas palabras respaldando al técnico Rafael Dudamel. Y diciendo que hubo mala intención en la sanción. Ya también les había dejado un videito más atrás. Hablando sobre esta sanción que fue algo increíble. Y ahora para sorpresas de muchos, salió un nuevo hincha del Deportivo Cali. Jugador que juega en la Serie A de Italia. En entrevista con WinSport, este jugador habló. Se trata de Kevin Agudelo. Tiene 23 años y en 2019 lleva a cabo su carrera jugando en Europa. Y ahora contó abiertamente su fanatismo por el equipo. Aquí algunas palabras de lo que dijo en entrevista con WinSport. Sí, 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 sí. La verdad es que muchas veces no puedo ver los partidos. Pero siempre estoy muy pendiente de lo que pasa con los equipos del fútbol colombiano. Y también del equipo que más sigo. Y prácticamente de todos. Estoy muy pendiente de todo lo que acontece. ¿De qué equipo es hincha, Kevin? Del Deportivo Cali. Del Deportivo Cali. El vigente campeón del fútbol profesional colombiano. Y qué decir, qué mensaje enviarle en este momento al Deportivo Cali, Kevin, que no está pasando un presente favorable para el azucarero. Sí, he visto que no andan en buena racha, que la están pasando un poco mal. Pero la verdad es que no doy por muerto al Cali, que viene de ser campeón, que tiene las ganas. Y estoy seguro que va a salir adelante. Tiene jugadores con jerarquía que en cualquier momento van a explotar esto. Por otra parte, más palabras de jugadores del Deportivo Cali. En esta ocasión, Agustín Boletich dijo la siguiente palabra también en una entrevista con WinSport. Quiero devolver la confianza que el club y el DT tuvieron en mí para traerme con buenas presentaciones y goles. Agustín Boletich, delantero del Deportivo Cali. Y para terminar, tenemos la noticia que es muy buena para los hinchas del Santos Laguna. Pero para nosotros que también nos pone muy contentos. Y es que al delantero del Deportivo Cali, Harold Preciado, le está yendo muy bien en México. Ayer marcó su primer doblete con el Santos Laguna, con el cual su equipo ganó 4 por 0. Los goles de él llegaron en el minuto 70 y en el minuto 90 más 2. Esperemos que Harold Preciado siga con esa buena racha. Muchos éxitos para Harold Preciado y ojalá le siga yendo muy bien. Estas fueron algunas noticias de la semana pasada y entrevistas a jugadores de que dijeron polémicas y muchas cosas más. Si te gustó, no te olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que estés enterado de todas las noticias del Deportivo Cali. Mañana también tendremos nuevo video. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Gracias.